El ataque represivo de la policía en la isla de Ometepe no resuelve el descontento social del pueblo, considera el ex procurador Alberto Novoa. Primero la carestía, la inseguridad por el coronavirus, la falta de atención del gobierno, cobalto la economía y quinto la represión. O sea, si vos juntas todos esos elementos, lo que te va a dar es un brote de explosión social, no solamente en Ometepe, te pueden dar en cualquier parte de Nicaragua. Y ese es el presagio de una nueva rebelión, una nueva explosión social. Porque esta explosión social no se puede contener apagándola con más llamas, con más tiros, con más represión. Se tienen que tener políticas públicas adecuadas en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, etc., para que el pueblo no se levante. Porque estamos viendo, estamos en los albores de una nueva explosión social. Agrega que los nicaragüenses se encuentran en una situación difícil debido a la falta de institucionalidad y el irrespeto a las leyes. El Estado, fíjese, el Estado no tiene ninguna respuesta. El Estado está, la sociedad nicaragüense como que tiene una venda en los ojos en un cuarto oscuro. No hay para dónde agarrar, ¿verdad? Y al sentirse desesperado de esta sociedad, la población, y las más pobres sobre todo, esto va a recurrir a esa situación. El Estado carece de políticas públicas adecuadas, creíbles sobre todo para la gente, creíbles y efectivas. Y efectivas. Y entonces, la sociedad, al carecer de políticas públicas dictadas por el Estado, que es el gobierno, querramos o no, entonces también se siente desesperada. Y actúa de una manera, y actúa de una manera que va a sobrepasar los límites que el propio Estado les ha señalado. Por medio de la represión. Si siguen reprimiendo más, más represión, más levantamientos populares van a tener. Mira, la Constitución hace rato desapareció. La Constitución no es aplicable a Nicaragua. Aquí son casi situaciones de hecho, de hecho, ¿verdad? En los cuales ya la ley ha quedado al margen. Aquí no estamos en un periodo de ley. Estamos en un periodo casi entrando a una anarquía. Y cuando lleguemos a esa anarquía, quién sabe qué va a pasar. Marcos Medina, Noticias 12.